¿Qué hay pandilla? ¿Cómo están? Pues el día de hoy me tocó pararme temprano, voy a hacer un pequeño trabajo Bueno, pequeño porque pues no tiene mucha complejidad, pero sí está bastante grande Vamos a hacer un logo tamaño pared, ahora les voy a enseñar una super trampa que utilizo en estos casos Entonces, no se diga más, a mancharnos las manos pandilla Bueno, esa barda precisamente, esa gris, es donde voy a pintar Hay que hacer un logo de... aquí en la cámara se ve chiquita, ¿no? Tiene 8 de ancho como por unos 9 de alto, no sé, bueno no menos La cosa es que el logotipo es como de 6x6 Bueno pandilla, pues esta maña es muy utilizada por rotulistas Yo en este caso lo que hice fue mezclarla con el aerosol para poder utilizarla en este trabajo Y se trata de crear una plantilla en lona publicitaria Sí, lona de esa de la que puedes imprimir en muchos lados Para lo cual tuve que contornear el logotipo en la computadora Y escalarlo al tamaño en el que yo lo quería en una escala de 1 a 10 Es decir, un metro equivale a 10 centímetros en la computadora Obviamente esto me saldría una plantillota como de 6x6 metros Sería pues muy caro hacerla No tendría mucho sentido Para lo cual pues hice una plantilla de 6x1 metro Para que me saliera como en 300 pesos Y lo que hice fue que los contornos del logotipo los partí en 5 partes Y les cambié el color a cada uno de ellos ¿Para qué? Para que una vez encimados yo pudiera distinguir Cuáles iban primero y cuáles después A través de un código de color que también generé ahí Una vez los andamios listos y mi platilla también Voy a ir a la pared, voy a tomar medidas Para saber desde qué punto debo descolgar la lona La voy a fijar con clavos y voy a checar mi código de color En este caso voy a empezar por el centro Que corresponde al color verde Y voy a trazar todos los contornos que sean verdes Con un aerosol Para lo cual pues obviamente antes tuve que hacer Perforaciones sobre este contorno Con un cautín caliente Para que ahorita simplemente paso el aerosol Y se transfieren estos puntos directo a la pared Retiramos la plantilla Y vamos a utilizar esa hermosa técnica Que nos enseñaron en Kindergarten De unir los puntos Para tener ya el contorno de las letras Primeramente lo voy a hacer con una lata Pues de baja presión Que pueda controlar pues bastante bien Para hacer los contornos como deben ser Y después voy a utilizar un aerosol de mayor presión Una válvula, en este caso es una Lego Fat Cap Para rellenar lo que es ya las letras Afortunadamente las crean únicamente negro Pero pues bueno esta técnica De la plantilla pues nos sirve bastante Para todo lo que es logotipos Mantenemos las proporciones del logotipo Sin tener que andar haciendo medidas Aunque esté en un gran formato Y pues bueno lo mismo hice Con las otras cuatro etapas restantes Cada que pintaba una etapa Iba dejando como marcas Para saber donde debía encajar la siguiente Y pues empecé por los centros Después a la derecha Después a la izquierda Y pues bueno así los ingenieros No tuvieron que andar cargando demasiado Bueno pandilla este fue el resultado Y como dijo nuestro gran amigo Yo digo y yo siempre digo Todo es fácil para el que lo sabe hacer Palabras muy sabias la neta bandita Y pues bueno espero que esta Trampa maña les ayude Cuando no tengan un cañón Para poder proyectar O no quieran quebrarse el coco ahí Tratando de hacer muchas medidas En una pared O que no les quede Por las grandes dimensiones Pues bueno yo creo que esto es de utilidad Nos vemos en el siguiente capítulo Pandilla no olviden suscribirse Dejarnos un like Comentar con toda su banda Paz No olviden suscribirse No olviden suscribirse Y subiremos ¡Gracias al Omar! Bueno, ahora nos vemos en el视频